En desorden, los bocinazos y la pérdida de tiempo debido al tráfico deben desaparecer de Miraflores. Por eso, la Municipalidad de Miraflores presenta un programa llamado Calle Sin Estrés, por un Miraflores con más corazón. Calle Sin Estrés es una iniciativa integral que busca aligerar el tráfico y a la vez devolverle al Distrito de Miraflores el gusto por la vida. El proyecto de estacionamientos subterráneos es uno de los principales proyectos del Plan Calle Sin Estrés y representa la solución a grave déficit de estacionamientos en el Centro de Miraflores. En el Centro de Miraflores tenemos un déficit de 4.000 estacionamientos y en todo el Distrito de 11.000 estacionamientos aproximadamente. El proyecto permitirá la remodelación de la Avenida Largo, cuyos estacionamientos serán reemplazados por más áreas libres, mayores accesos peatonales, mayor cantidad de áreas verdes y la inclusión de una ciclovía, con lo cual daremos mejor calidad de vida para nuestros vecinos. Este gran proyecto contempla la reubicación de todos los estacionamientos de la Avenida Largo. De esta forma, Largo tendrá más área para que la gente la camine y la disfrute entre espacios verdes. El espacio que ocupará los estacionamientos subterráneos está ubicado bajo las calles Lima y bajo la calle Virgen Media Milagrosa, sin afectar en ningún momento las áreas verdes de los parques aledaños. El espacio intervenido representa las áreas que corresponden a las calles actualmente establecidas. El proyecto contempla cuatro etapas. La primera etapa es el proyecto de evaluación arqueológica, que consiste en la ausencia o presencia de restos arqueológicos o históricos en el subsuelo. Una vez que el Ministerio de Cultura certifique la inexistencia de restos arqueológicos, pasaremos a una segunda etapa, la certificación de inexistencia de restos arqueológicos denominada CIRA. Previa a la construcción, hay una tercera etapa. Consiste en la revisión y aprobación del expediente técnico definitivo, el cual será aprobado por la Municipalidad de Miraflores para pasar a la cuarta y última etapa, que es la etapa de construcción, que demorará entre 10 a 12 meses aproximadamente. De ninguna manera la construcción no afectará a la iglesia ni tampoco a los árboles circundantes a la zona. Recordemos que el proyecto se desarrollará en las calles Lima y la calle Virgen Medea de Milagrosa. Asimismo, tenemos tres metros de distancia con respecto a la iglesia donde se desarrollarán los trabajos y se tomarán las medidas de prevención y seguridad respecto a la misma. Los vecinos miraflorinos tendrán una tarifa preferencial de 4 céntimos el minuto, es decir, de 2 soles 40 a la hora. Además, tendrán un beneficio especial de los primeros 30 minutos gratis. La tarifa está regulada por el mercado, oferta y demanda. El precio en su etapa de inicio será de 8 a 10 céntimos el minuto, es decir, de 5 a 6 soles la hora. El precio será económico porque se cobrará por minuto, es decir, precio justo por el tiempo utilizado. Debemos de tomar en consideración que por el óvalo de Miraflores confluyen varias vías metropolitanas y por ello se incrementaría en forma dramática el caos vehicular en esta zona. Por su ubicación estratégica pasarían la línea 3 y 5 del tren subterráneo, por lo cual ningún otro proyecto se podría desarrollar en esta zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!